Porque si resolvemos la violencia, este barco, imagínense a dónde podría llegar. Autobús, barco, aquí andamos, aquí andamos en el carro de Lola, un ratico a pie y el otro echándole bola. Algunos se pican porque el flaco camina, ¡el flaco va a seguir caminando! Porque soy lo que ustedes me vieron, allí como pude, atravesé, caminando entre el calor de ustedes, no en una carroza. ¡Nunca me verán en una carroza! Uno no es rey de carnaval para andar saludándose en la carroza.